¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Después podéis acercar cualquier cuestión a nuestros compañeros. Y vamos a darles paso ya a José Guerrero y Cristóbal Aro. Chicos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Raúl. Y a toda la audiencia, por supuesto. Gracias por estar ahí al otro lado y tener el valor de seguir aguantando el chaparrón de malas noticias que os suministramos cada jueves, ¿no? Un saludo a la resistencia. A la resistencia, por supuestísimo. A la que resiste en directo y a la que resiste y lo ve en YouTube, en iVoox. Exactamente, en cualquier sitio, ¿vale? Eso, por supuesto. Gracias por escuchar después de estar el directo en marcha, ¿no? Bueno, después de saludar a la resistencia, un saludo también a toda la gente que de vez en cuando nos escucha, aunque sea intermitentemente, ¿no? Y hoy llegamos tarde. Hoy hemos empezado el programa muy tarde. Y no sé el tiempo del que dispondremos. Y entonces, pues eso, como pretendemos hablar de cosas importantes y siempre va a faltarnos tiempo para hablar de cosas importantes porque requieren muchísimo tiempo, antes de empezar el programa, ya sabéis que hablamos o intentamos hablar de cosas importantes, ¿no? La madre tierra, cuidamos el planeta de esta tierra en este momento histórico, o la vamos a pasar muy canutas para seguir vivos la raza humana y el resto de seres vivos aquí, o vamos a tener muy mal camino, ¿no? Eso, por un lado, y hablar del otro lado, que son los animalitos humanos. Cuidarlos a nosotros mismos, unos a otros, porque el camino que estamos siguiendo no es precisamente el de los cuidados, sino todo lo contrario. A ver si acabamos unos con otros para que se queden los que puedan sobrevivir, ¿no? Bueno, decía que como no sabemos cuánto tiempo disponemos, y normalmente las circunstancias mandan en la radio, ya se sabe, pues depende del tiempo que tengamos o hablaremos de más cosas importantes o menos porque no nos dará más tiempo. Bueno, no me voy a enrollar más. Lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? Tenemos un problema aquí en este planeta, los seres humanos con él, parece que lo estamos intentando acabar con la vida en este planeta, parece no, estamos acabando con la vida en el planeta, consciente o inconscientemente. Y los que son habituales, ya sabéis que los procedimientos que estamos utilizando para acabar con la vida, ¿no? Estamos envenenando la tierra, el aire, el agua, todo lo que tenemos a nuestro alcance para ganar dinero. No sé para qué queremos luego dinero, porque como decían los indios en América, cuando hayamos acabado con el último árbol y la última especie animal, descubriremos que con el dinero no se come, ¿no? Bueno, pues aquí, inconsciente o inconscientemente, estamos acabando con la posibilidad de seguir vivos en este planeta. Y los habituales, ya digo, que ya conocen el procedimiento, ya saben lo que estamos haciendo. Y cada semana hacemos un recorrido por las noticias que nos dan a indicar, para que veamos bien clarito cómo estamos destruyendo la vida en el planeta, ¿no? Pero en el último libro que me ha dejado José, que se llama Guía para el descenso energético, ya sabéis que yo me casco, me zampo todos los libros que hay sobre el tema, lo tengo clarísimo, porque creo que es el tema más importante para la especie humana, sobrevivir y adaptarnos a un cambio que estamos provocando, ¿no? Bueno, pues este libro nos habla, desde un punto de vista técnico, cómo podemos ir afrontando lo que va a ser inevitable, ¿no? El descenso energético va a ser sí o sí, queramos o no queramos, ¿no? Una cosa es que nos queramos enterar, otra cosa es que no queramos perder el nivel de vida que hemos tenido hasta ahora, pero como la falta de petróleo nos va a obligar a hacerlo, pues no vamos a tener más remedio, ¿no? Y en este librito, yo ya sabéis que no soy muy sociable, no soy una persona que le guste las muchedumbres y las cantidades de gente rodeándome, ni muchísimo menos, pero en este libro hay un detalle que me ha llamado la atención y es que una de las primeras cosas que tenemos que hacer los seres humanos para afrontar el descenso energético que nos viene por delante es trabajar juntos. Entonces, no vamos a tener más remedio que colaborar. O sea, yo ponía el otro día un ejemplo muy rápido, ¿no? No me acuerdo de dónde lo pensábamos. Ah, sí, tomando una cervecita después del programa de la semana pasada. Por cierto, un encanto de programa, ¿no? Bueno, modestamente y modestamente. Bueno, pues tomando una cerveza en un bar, comentaba lo siguiente, ¿no? El ejemplo, ¿no? Cuando ya no haya petróleo, descubriremos que para poder hacer una carretera, la única manera de poder hacerla es contando con mucha gente, con mucha mano de obra. ¿Verdad que sí? Entonces, fijaros, no solamente para hacer una carretera, ¿no? Para poder construir una casa, si no tenemos petróleo y maquinaria que la construya, no va a haber más remedio que contar con mucha gente para poder ayudarnos unos a otros en las cosechas, en la construcción de infraestructuras, en la construcción de nuestras propias casas. Todos vamos a tener que contar con todos. Y no solamente vamos a tener que contar con todos, sino que todos vamos a tener que aprender muchas cosas que no tenemos ni idea porque hemos ido arrinconando, él le lo olvidó, un montón de profesiones que nos van a hacer falta a partir del momento en que ya no tengamos tanto petróleo como ahora, ¿no? Y en el libro, de este libro que me ha dejado José, hay una, en la página 130, hay un autor, un escritor, que en 2008, que esa es otra cosa gorda, la cantidad de cosas y de avisos de ya de 10, de 20, de 30, de 40 años que nos están diciendo lo que deberíamos de haber hecho y hoy, en 2022, seguimos sin hacer. Bueno, pues en 2008, un autor que se llama Rob Hopkins, se llama el libro, y lo tradujo del inglés, Una visión para 2030, está ahí a la vuelta a la esquina, y lo escribió en 2008, eh, buscando, o sea, mirando después de la transición, algo así, más o menos, ¿no? Del libro, el libro de mano, o sea, el libro de cabecera de la transición. Bueno, y dice lo siguiente, hablando sobre los futuros cambios que deberían de producirse en la educación. Voy a leer el trocito porque no tiene desperdicio. Bueno, antes que nada, después de oír el último pleno del Ayuntamiento de Buñol, va dedicado a toda la corporación del Ayuntamiento en pleno. O sea, con toda la ironía, con todo el cariño y con toda la necesidad de que la clase política se entere de lo que viene por delante porque veo que no se está enterando de nada. Bueno, dedicado para todos los escépticos y para la clase política en general. Mirad lo que dice este hombre en 2008. La educación en 2008 era terriblemente inadecuada. Imaginaros que estamos en 2022, ¿eh? Si en 2008 el autor ya considera que era inadecuada, imaginaros después de pasar 14 años sin hacer cambios. La educación en 2008 era terriblemente inadecuada, dada la escala de la transición que había que venir. Para el 2010, qué optimista era este hombre, estuvo ya claro que la gente que salía de la escuela no estaba preparada para las habilidades más prácticas que un mundo en descenso energético les demandaba. Sus años en la escuela no los habían capacitado para construir, cocinar, arreglar y reparar cosas o atender una huerta. Y el gobierno declaró que la juventud estaba en crisis y que la educación necesitaba una reforma fundamental. Mira, ahora que estamos hablando de reformas escolares, se aprobó un nuevo currículum en 2012, ojalá, que volvía a poner el énfasis en la educación vocacional, firmemente enraizada en las bases de la sostenibilidad y de la construcción de la resistencia. A partir de los niveles de la escuela primaria, la horticultura, la cocina y el trabajo con la madera formaron parte central del programa por primera vez desde 1950. Los patios de los colegios se habían transformado en huertas intensivas y muchos de los niños llevaban adelante sus propios proyectos. En la escuela secundaria, chavalas y chavales ahora aprendían construcción, así como creación, instalación y mantenimiento de sistemas de energía renovable, al tiempo que adquirían habilidades sociales como resolución de conflictos y liderazgo comunitario. Las escuelas para el gran reciclaje profesional de adultos son ahora un lugar central en muchos ayuntamientos y ofrecen una variedad de cursos que abarcan un amplio rango de habilidades prácticas para la sostenibilidad, tanto para el público general como para las profesionales. Os dejo que penséis el tiempo que estamos perdiendo en hacer una educación preparada para cuando no haya tanto petróleo como ahora. Parábola de lo que pudo ser y no fue. Y no ha sido y por lo que vemos no se ve. Y visto el pleno del lunes pasado, la clase política... Lo que pudo ser no, lo que debió de ser. Lo que debió de ser. Y no fue. Y no fue. Y por lo que vemos en la clase política, incluso aquí en este ayuntamiento, la clase política no tiene claro el problema que tenemos por delante, ni muchísimo menos. Bueno, la primera. Y la segunda, antes de empezar para nada. Un llamamiento a toda la población de Buñol, a toda la clase política, negociar, empresarial y de cualquier clase, ¿no? Ya que la clase política, empresarial, informativa y de todas clases no se pone en marcha, yo os invito a participar a todos aquellos que estén interesados sin ir aprendiendo lo que supone el descenso que viene por delante para ir poniéndose de acuerdo, para ir informando, para ir planeando cosas y para ir... Para ir construyendo juntos la resiliencia. Yo, por ejemplo, yo recuerdo... Aquí tenemos aquí a uno que hace esparto, artesanía en esparto. Va a ser fundamental cuando no haya plástico. ¿Cómo vamos a hacer cestos, cestas? La gente tendrá que enseñarnos cómo se tienen que coser vestidos cuando las fábricas ya no tengan producción porque no haya sostenibilidad energética. Hacer conservas, hacer detergentes... Hacer conservas, a cultivar la tierra que no sabemos ninguno. A cultivar la tierra, exactamente. O sea, tenemos que estar... A cultivarla, pero... Como se toca. Pero como toca. Sin fertilizantes, sin plaguicidas, sin potingues, según los sistemas antiguos. No hay otra forma de poder trabajar. Y eso lo tenemos que hacer entre todos porque la clase política, visto el pleno del lunes pasado, ni se entera ni se le espera. Es una crítica constructiva, ¿eh? No pretendo atacar a ninguna formación política, sino sencillamente mi propia decepción al ver que la gente no tiene la clase política. No tiene ni la más remota idea de lo que tenemos por delante. Yo escuchaba al pleno y digo, estos políticos, menos alguno, prácticamente no digo nombres para no ir marcando nada, ¿no? Pero retrataros. La gente política en este momento, en el consistorio y en el gobierno nacional, y autonómico, por supuesto, no tienen ni idea de lo que nos enfrentamos. Y, además, voy a dar un dato nada más. Es que es un dato terrible. La Comisión de la Energía Mundial, no el ayuntamiento, o yo, o tú, o yo, no, no. Un organismo mundial dice que para 2025... La Agencia Internacional de Energía. ...el 2025, dentro de tres años, vamos a tener un 40% menos de petróleo. Es que yo no sé si alguien se ha planteado que dentro de tres años vamos a tener la mitad de la gasolina que tenemos ahora. Significa que en 2025 vamos a tener la mitad de los coches en la calle. Y no solamente los coches. Los viajes, los autobuses, los aviones, los barcos, a la mitad. El cambio es tan brutal... Qué lástima que haya tenido que ser los límites biofísicos del planeta los que nos paren los pies. Nos van a parar el petróleo, el consumo de petróleo. No hay otra, porque aquí nadie hace nada. Aquí no hace nada. Nadie hace nada. O sea, menos mal que como el petróleo se está agotando, pues vamos a tener que reducir el consumo porque no va a haber. Pero fíjate qué triste, ¿no? Menudo choque nos vamos a tropezar. Pues bueno, mira. El llamamiento que has hecho me lo has puesto votando. Venga. ¿Vale? Y quería comentar una cosa para que la gente se dé cuenta un poco que no solo somos el par de chalaos estos que hablamos los jueves a las 12 de la mañana. Es que esto, como no ha pasado, como ha pasado sin pena ni gloria o prácticamente desapercibido por los medios de comunicación, pues hay que decirlo, ¿vale? La Asamblea Ciudadana por el Clima es un mecanismo que desgraciadamente se aplicó de aquella manera puesto que con la Ley de Cambio Climático que se aprobó el año pasado a lo único que se comprometió la señora ministra Teresa Rivera era hacer una asamblea pero obviamente sin ningún tipo de compromiso ni de relevancia en las decisiones que allí se tomaran. Como encima llegó la pandemia de por medio la asamblea ni siquiera las primeras menos la última sesión que ya se dio el fin de semana pasado presencial, de forma presencial todas las demás asambleas se han hecho de forma telemática. que imagina los problemas y lo que pueda haber supuesto. Los debates, las conclusiones, los acuerdos, nada. La cuestión es que esta Asamblea Ciudadana por el Clima ha tenido su última reunión su último encuentro el pasado fin de semana y ahí han sacado las propuestas y las conclusiones de todas las asambleas que han hecho. Hazme llorar, José. Hazme llorar. No te voy a hacer llorar. No te voy a hacer llorar porque fíjate, un grupo de 100 personas que entre ellos obviamente había ambientalistas y demás pero que había bastante gente de la sociedad civil Sí. La primera Asamblea Ciudadana por el Clima plantea el decrecimiento como ineludible. Por narices. Ineludible. Es que además, quieran o no quieran va a ser así. Pero te voy a leer las propuestas para que veas que, bueno aunque no sea una representación mayoritaria de la sociedad española, por desgracia la gente que allí se ha juntado ¿Eh? Lo tiene claro. Lo tiene claro, ¿eh? Bueno, pues ahí ha habido 61 en el documento final ha tenido 61 objetivos y 186 propuestas concretas que se sometieron a votación el 22 de mayo. Bueno, como he dicho antes era la única sesión que han tenido presencial, ¿vale? Las propuestas fueron divididas en cinco bloques consumo, alimentación, trabajo, cuidados y ecosistemas. O sea, lo importante. Lo importante, sí, sí. A mí que me cuenten de comprar... Nada de digitalización, geopolítica... Ni mentiras al respecto. Ni nada de esas mierdas. Ni crecimientos... Ni compra de carbono... Nada, nada. Vuelvo a repetir. Alimentación. Correcto. Trabajo. Cuidados y ecosistemas. Correcto. Lo único que va a contar. Lo demás son todos milongas. Y bueno, muchos se enfocan en la transición energética, autoconsumo, modelos de titularidad pública de la energía. Repito, titularidad pública de la energía. Yo me... Ahora ya no me voy a callar. Ya no me puedo callar. Vamos allá. Vamos a ver una cosa. Tenemos aquí un problema y es que la falta de energía nos va a hacer falta, por supuestísimo, ¿no? Si no tenemos petróleo y la energía eléctrica solamente representa el 20% de toda la energía que estamos consumiendo, vamos a necesitar muchísima energía solar, térmica y de cualquier clase que podamos conseguir. Pero quiero dejar bien clarito para que la gente lo tenga bien claro. O sea, lo que se pretende o lo que deberíamos de pretender los ciudadanos no es que las multinacionales sigan copando el mercado energético, sino que la energía debe ser de todos y para cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta. Es decir, no tenemos que traspasar la energía eléctrica de ahora a la energía solar para las mismas empresas. Es decir, que si lo que pretende el ayuntamiento, pongamos por caso, es cubrir un cupo de energía solar, lo que deberíamos de hacer es cada uno de los ciudadanos de Muñol tener instalado en nuestros tejaditos nuestra propia energía para consumir y no hacer milongas de conceder a ninguna empresa ninguna parte de terreno agrícola o de ninguna otra clase para que hagan negocio. El negocio de la multinacional nos importa a nosotros un pimiento. Y por si hay quien se está preguntando que no tendría dinero para asumir esos costes, decirle que todo ese chorro de miles de millones de euros que llegan de la Unión Europea con los fondos Nueva Generación que van a ir a parar a manos de los fondos de inversión y de los especuladores de los macroparques podrían perfectamente ir a parar a manos de las administraciones que subvencionaran a cada familia sus instalaciones. Con lo cual, es cuestión de decisiones. Correcto. Y luego, lo que acabamos comentando el otro día tomando esa cerveza. nos cuentan la milonga de que van a recibir vía impuestos un montón de cientos de miles de euros y la tierra que destruimos ¿cuántos miles de millones vale? Eso no se lo plantea el político que dice que vamos a recibir impuestos que se vayan a hacer puñetas estos políticos. Bueno, sigue. Aquí hablan de lo que hemos dicho de titularidad pública de energía, comunidades energéticas son las ideas más destacadas en el campo. Por supuesto, hay una exigencia de, mientras dure la estafa esta, de exigir una reforma del sistema de fijación de precios. Mientras exista este robo a mano armada, exigir una reforma del sistema de fijación de precios porque mientras continúe así, nos pueden estar diciendo la milonga que, por cierto, han ido bajando sus pretensiones. Pedro Sánchez primero dijo que iba a topar los precios del gas en 30 euros, después salió la ministra diciendo que eran 40 euros y ahora se estaban hablando que se iba a quedar en un esto de 50 euros. Cualquiera nos dirá no lo vamos a bajar, no lo vamos a topar, ¿no? Pero, en fin, ¿para qué vamos a decir mentiras? Es una, es, en fin. Bueno, esto habla de que la instalación de las centrales aerólicas y fotovoltaicas en zonas de, como hemos dicho, zonas ya fuertemente antropizadas, que son las que están muy degradadas o directamente en los tejados y en las zonas industriales. Claro, sí lo que se pretende. Pero, en todo caso, garantizar un estricto y riguroso proceso de evaluación ambiental por personas expertas independientes, cosa que se ha quitado de la ecuación con el nuevo decreto, tanto a nivel estatal como el que tenemos aquí. El decreto de la comunidad de evaluación es a cubierto de gloria. En el transporte, las propuestas, siempre que se pueda, favorecer el transporte por tren. O sea, lo contrario de lo que están haciendo porque están quitando trenes, los trenes de las zonas rurales del norte, los trenes de cuenca, los trenes, todo esto se está haciendo al revés. Y potenciando la B, que no sirve más que para cuatro mangantes. recuperando para ello vías férreas en desuso. Fíjate qué fácil. Aprovechar el trabajo que ya está para volver a recuperarlo, restaurarlo y volver a conectar los pueblos. Qué cosa más revolucionaria. En fin. Se propone revitalizar las infraestructuras ferroviarias para que sean más útiles para el transporte de mercancías. Obviamente, que se aproveche el tren para transporte de mercancías. Y en cuanto a la última milla, difícil de gestionar por tren, se ha de buscar el vehículo eléctrico. Se propone grabar el transporte de mercancías internalizando sus costes ambientales y reducir el avión. Una obviedad que se recoge apoyada por la idea de limitar el crecimiento de los aeropuertos. La educación, cuestión crucial, como decía este hombre, ¿no? Se considera necesaria la formación en cambio climático y sus consecuencias desde edades tempranas incorporándose al currículo formativo con la obligatoriedad de formación del profesorado en esta temática, incorporando asimismo la competencia medioambiental. También se considera concienciar a la ciudadanía mediante otros medios de educación no formal. Existe también, como no, aquí lo hemos dicho y lo diremos, una creciente preocupación por la información falsa directamente. Y se enfatiza la necesidad de utilizar momentos y canales de mucha audiencia para informar acerca del cambio climático. Esto es una cosa ingenua porque mientras estén los medios de comunicación en manos de quién están... Estoy oyendo a las propuestas estas de aquí y me estoy imaginando la asamblea con todo el respeto del mundo, ¿no? Sí. Hemos estado en asambleas y ya me conozco todas las milongas. Sigue. Bueno, el agua, habla del agua. Fíjate, agua, una cosa importantísima, vital. Fundamental para el futuro. Se propondría priorizar el agua para el consumo humano y producción de alimentos. En segundo lugar, para la producción de energía. Y en tercer y último lugar y a distancia del resto, para actividades recreativas. Sí queda. Sí queda, claro. Sí queda. La asamblea propone la gestión pública o comunitaria, mejor para mí, mejor comunitaria del suministro de agua y en ningún caso por parte de empresas que se lucren. En Estados Unidos el agua ya cotiza en el índice Nasdaq de la bolsa. Ya hace un añito y pico. O sea que estamos en camino de lo contrario. Justo lo contrario. Y además hay otra cosa curiosa hablando de la educación, ¿no? Ahora resulta que hay una polémica con el sistema de los libros de texto porque están ideologizando la enseñanza. Agárrate el debate de qué altura de nivel. O sea, cuando tendríamos que estar aprendiendo a cultivar la tierra para poder comer, están hablando de ideologizar la enseñanza. Como si no estuviera ya ideologizada, ¿no? Como si no estuviera ya... Mira, que le preguntan a Franco cómo había que contar la historia, madre mía. Bueno, sigue. Bueno, yo qué sé. Básicamente quería comentar con esto. Tampoco lo voy a decir porque básicamente es lo que venimos diciendo tú y yo aquí hace siete años. Y ya te digo que a mí la impresión cuando leo esas cosas me da la impresión de que llegan muy cortos, muy tarde y con todos los respetos... Y sobre todo como no es vinculante y esto va a llegar a la ministra y va a decir... Pues muy bien, encantado. Muy bien, venga. Hasta luego. Hasta luego. Buen trabajo. Sí, y ya está. Y ya está. Y hay otra cosa muy importante también con respecto al tema este de lo que viene por delante, por delante, ¿no? Lo que se nos cae encima, ¿no? Y es el hecho de que, claro, hay un montón de gente, políticos y empresarios y toda la pesca, que encima, visto el panorama del futuro que se nos viene por encima, lo que están diciendo es que hay que volver a la normalidad, que todo va a ser como antes y todo va a ser a costa de los otros, ¿no? O sea, hay que acabar con los migrantes porque nos quitan las cosas y el trabajo. Hay que acabar con los pobres porque, claro, imagínate, si yo tengo que ser rico la única manera es quitarle el dinero a los pobres, ¿no? Hay que matar a las otras razas y que se queden en sus casas y que se mueran ahogados en el mar porque, claro, aquí hay que mantener la riqueza. Hay que robarle a todos los demás países sus minerales, su petróleo, su gas y lo que haga falta y si hay que entrar en guerra con quien sea, entramos y ese planteamiento es suicida porque lo que no puede ser es sobrevivir matando a los demás. Es lo que hemos comentado en algún programa, ¿no? Ahora el sistema político y empresarial dice que que sobreviva al más fuerte o al más poderoso o al más egoísta o al más ruino o al más... En fin, así vamos. ¿No querías caldo? Te voy a dar dos tazas. Venga, va. ¿Te acuerdas que hace dos semanas comentamos la noticia de que Alemania iba... proponía que España que España se solidarizara con Alemania y todo el gas que le sobrara en las regasificadoras que tenía que ser solidario con los países del norte y cedérselo? Que en el futuro íbamos a tener que compartir ese gas solidarizándonos con Alemania e hicimos referencia a esa gran solidaridad que tuvieron metiéndonos recortes en 2008-2009 reformas laborales, privatizaciones porque éramos los PICS, éramos los cerdos del sur que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que no nos iban a dar dinero si antes no hacíamos grandes sacrificios que, por supuesto, hicimos además de regalar 67.000 millones a los bancos. Pues después de esa noticia llega ya la definitiva concretamente ya la de decir bueno vamos a coger y a los españoles y a los portugueses empezando por vosotros después ya si eso iremos a terminar de matar a los griegos y a los italianos pero primero la península ibérica titular de Europa Press no es nuestro no me lo acabo de inventar es un teletipo además que han enviado seguramente las altas instancias de la Unión Europea los líderes de la Unión Europea acuerdan yo entiendo que los líderes de la Unión Europea entre ellos está Pedro Sánchez ¿no? Sí, sí además seguramente Pedro Sánchez su vicepresidenta Nadia Calviño ¿no? también muy bueno pues los líderes de la Unión Europea acuerdan aprovechar aprovechar el potencial de la península ibérica o sea España y Portugal y fíjate una cosa y antes de que continúes fíjate que lo que estamos haciendo España y Portugal es saqueando el gas de Argelia es decir que ni siquiera estamos saqueándonos a nosotros sino que estamos saqueando ya África es decir estamos limpiando África de materias primas y ahora Alemania dice que no que para España no que para ellos pero tú fíjate fíjate porque esto es un complemento ya directamente terrorífico de aquella noticia que dábamos hace dos semanas acuerdan aprovechar el potencial de la península ibérica para asegurar para asegurar faltaba el se asegurarse asegurarse el suministro energético cuando hablamos de los líderes de la Unión Europea aquí no cuentan como nosotros nosotros no contamos o sea somos de la Unión Europea pero no contamos porque los líderes de la Unión Europea son Alemania Francia Países Bajos Holanda Austria Suiza los países del norte que los países del norte en los meses más duros del invierno van a pasar las putas ¿has visto la noticia de Alemania? Alemania pide a la población que se prepare para un invierno sin gas sí, sí, sí pero es que esto fíjate ya nos están avisando de que el gas lo van a conseguir como sea no, no el gas no solo el gas todo lo que haga falta el hidro hemos hablado antes de la energía de la energía eólica y la energía solar estos sistemas no renovables de captación de energía renovable que están invadiendo el medio rural que pretenden invadir en Buñol la zona de Farrajón pero en Chiva dos macro proyectos bestiales que van enormes que suman casi 800 hectáreas en Chiva que lo tenemos al lado que está al lado Chiva está aquí al lado no lo vemos pero está al lado sí, sí o sea, si tú coges coges un dron ¿vale? y te subes y subes un poco Chiva está al lado de Buñol Siete Aguas que va a otro macro proyecto está al lado de Buñol Alborache y Turís que va a otro macro proyecto enorme está al lado de Buñol y toda España está cubierta de mierdas de esas solo en el país Valencia hay 350 macro proyectos Alicante es una locura Castellón es una locura con el tema eólico en la provincia de Valencia es bestial todo lo que hay proyectado pero ¿para qué? y no solo para qué sino ¿para quién vamos a producir toda esa energía? aquí está la respuesta nosotros vamos a ser colonia energética de los países del norte de Europa y aquí si nos muramos aquí perdamos terrenos fértiles agrícolas o perdamos los montes y arranquemos árboles por doquier y nos tengamos que tengamos que huir de aquí achicharrados y muertos de asco cuando vayamos o intentemos pasar al norte nos harán lo mismo que estamos haciendo a nuestros vecinos del sur en las vallas de Melilla y Ceuta o en las islas de Lampedusa en Sicilia en Grecia todo lo que se están haciendo allí ¿de acuerdo? o sea que que tengamos claro que todo esto está pasando por un objetivo claro los países del norte quieren asegurarse el suministro de energía y han decidido que España y Portugal sea la zona de sacrificio porque además lo llaman así zona de sacrificio vamos a vivir en una zona de sacrificio de nosotras y nosotros depende hacer todo lo posible para que esto no pase o que si pasa sea lo menos posible porque si no aquí no va a poder vivir ni el tato sí señor además es que fíjate lo que estamos hablando ¿no? si lo que se pretende es que cada uno de nosotros sea autónomo hagámoslo vamos a hacernos autónomos pero que estamos haciéndole el negocio a cuatro multinacionales no estamos haciendo un servicio a la población ni muchísimo menos que lo tengamos bien clarito ¿no? que lo tengamos bien clarito también la clase política ¿no? aquí lo que se pretende es que cada uno de nosotros sea lo más autónomo autosuficiente y capaz de vivir con los menos medios que vamos a tener a partir de ahora aquí es que es que es muy grave porque dice la cumbre de líderes de la Unión Europea en las que los 27 los 27 está incluido España o sea somos gilipollas bueno pero aquí cada uno hace su negocio han abogado por aprovechar el potencial de la península ibérica para contribuir a la seguridad y suministro de la Unión Europea a través de su capacidad de producción de energía renovable aquí por suerte o visto lo cual por desgracia quien más potencial tiene precisamente somos los que vivimos en el sur por la cantidad de horas de sol de horas de sol que tenemos porque en el norte los que entienden los técnicos los ingenieros se dice que en Alemania en Austria incluso en los países nórdicos están muy avanzados en la instalación de energía nos superan de largo por ejemplo en los países nórdicos hay mucha eólica instalada pero en Alemania y en Austria por ejemplo hay mucha fotovoltaica en tejados subvencionados por el Estado pero en realidad tienen poca eficiencia porque no tienen mucho sol ahí y luego lo que estamos hablando y lo que no nos lo cuentan las fábricas no pueden mantenerse con un sistema eléctrico de funcionamiento o sea nos están vendiendo una milonga que lo único que pretenden es acaparar el mercado eléctrico igual que lo están acaparando ahora y una vez acaparado seguirán facturándonos a nosotros cuando lo que deberíamos de estar haciendo es preparándonos cada uno de los pobladores de cada casa para el cambio que viene entonces en vez de hacer negocio para unas cuantas multinacionales prepararnos a nosotros la batalla la batalla por la propiedad de la energía se perdió a principios del siglo XX cuando se inventó la bueno se inventó se descubrió la energía eléctrica y vieron el potencial que tenía eso de negocio con bombillas con tal con cual y con ya pues las grandes multinacionales ¿cómo se llamaba? Wasting House y demás al final pues se hicieron con el oligopolio pero ahora es un momento ahora se acerca un momento de volver a dar esa batalla perdida tú fíjate que nosotros teníamos un montón de eléctricas que las habían montado y eran estatales si hubiéramos continuado este debate no existiría no lo tendríamos pero ahora estamos exactamente en la misma situación un cambio energético como el que viene ahora tienes que tomar partido o beneficias a las multinacionales que te van a hacer la vida imposible o te dedicas a proteger a los ciudadanos dedicado a la clase política vamos a preocuparnos de los ciudadanos en vez del negocio de las multinacionales y ya que ya que has mencionado antes a la clase política de Buñol me gustaría en este momento hacer referencia precisamente a ellos en el pleno del lunes fue una pena porque bueno una de las mociones que se desechó en uno de los puntos al menos llevaba una cosa por cierto antes de nada si alguien quiere comentar por teléfono o cualquier cosa llamar claro que sí no hay ningún problema en una de las mociones que se desechó en un punto había un punto de un acuerdo de la moción que por cierto que ya digo se desechó era derogación del decreto uno barra dos mil veintidós ese decreto infame que ha que ha que ha que ha firmado y que ha aprobado el gobierno del botánico que tiene tela marinera que se llame gobierno del botánico abriendo aprobado un decreto que abre la veda y allá en el camino a las especuladores y buitres para que invadan el mundo rural y lo destrocen y le quita el poder a los ayuntamientos y encima le quita el poder a los ayuntamientos ya solo por eso los propios ayuntamientos tendrían que revelarse y al menos pedir la derogación a pesar y todo de que precisamente el gobierno de Buñol están prácticamente los mismos partidos que gobiernan a nivel autonómico pero eso no quita con que en un gobierno local al que se le está quitando soberanía política y competencias proteste contra eso aunque no vaya a llegar a ningún sitio pero que en muchos ayuntamientos cale ese discurso y se diga nosotras no queremos este decreto pero bueno hoy vivimos en la era de pegar la cabotada y agachar el rabo y a correr una rosa par ¿sabes lo que decía? mientras más obedecíamos más nos trataban peor nos trataban peor nos trataban si es que es así es que es así bueno yo no nos queda casi tiempo pero bueno si tienes tú algo termina nos quedan unos minutillos yo quería comentar unas cuantas cosas por detrás por ejemplo vamos a ir rompiendo el hielo porque me he encontrado a última hora antes de venir para acá unas cuantas cosas que eran realmente alucinantes de lo sorprendentes me encuentro a última hora viniendo para acá un tweet dice no abortes ten paciencia firmado asociación americana del rifle no hace falta que abortes espérate un poquitín y te mataremos en un colegio a tu hijo o a tu hija no hay ningún problema que tenemos armas para esto más cosas está dedicado a una gran mayoría que me está escuchando dedicándose a pelear en los ordenadores en Twitter en Facebook y en diferentes redes sociales mirar calvellido mira José que maravilla los antidisturbios temen perder su trabajo por inactividad ciudadana que bueno y que terrible y que terrible pues estar dando cuenta que ya no tienen faena los antidisturbios ya no hay nadie todo el mundo en su sofá delante de la pantallita dice lo grande y lo radical y revolucionario que es pero en la calle no hay nadie yo creo que hoy en día ya ni eso fíjate ya ni siquiera en la pantalla lo dicen y lo peor de todo es que como esta frase es mía antes de la pandemia antes de la pandemia aún se decían cosas en la pantalla que se perdían en el limbo ciberespacio y ya está pero es que hoy en día después de la pandemia la gente tiene tanto miedo que ni siquiera se queja en las redes ni siquiera se queja en las redes lo de los antidisturbios ya va a desaparecer silencio absoluto silencio total y bueno ya para terminar de remachar el clavo esta frase es mía dedicado a determinados propuestas de programas electorales que hay por ahí y para toda aquella gente que piensa que todos vamos a volver a la normalidad un día y con la mentira de que nos venden de que no será tanto y que algo se inventará antes nazis que renunciar al capitalismo y eso es lo que está ocurriendo fíjate la gente prefiere quemar al judío que renunciar a su estilo de vida un estilo de vida que nos hace más que volvernos locos o votar al franquista o votar al franquista que cosa más salvaje la verdad es que estamos viviendo tiempos locos bueno con ese mensaje de pensar y pensamiento os dejamos el programa hasta la próxima semana nos vemos nos oímos nos escuchamos de nuevo llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho prestemos atención ante todo sobrevivir no tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno de vosotros si estáis escuchando esto sois la resistencia hay que hacer crece la boca crece la boca en el mundo entero crece la boca en el mundo entero caiga la cadena debajo